Este va a ser un video muy rápido y muy sencillo para cambiar las pastillas de freno de tu bicicleta. Para algunos puede sonar complejo, no lo es, realmente es muy fácil. Tengo dos bicicletas sin pastillas, la de la Vale que usa frenos Shimano y mi Snap que usa frenos SRAM. Partamos con la bici de la Vale, sacamos ambas ruedas y quedamos con los calipers a la vista. Antes de sacar las pastillas debemos separar los pistones. Sé que deben haber herramientas mejores que un desatornidor paleta, pero las pastillas ya están gastadas y son el apoyo perfecto para hacer palanca. Los frenos de la Vale utilizan una especie de clip, así que para sacarlos necesitamos un alicate de punta. Estas pastillas salen hacia abajo, empujándolas. Esto es lo que queda de las pastillas de la Vale. La trasera se estaba comiendo uno de los resortes porque ya no había suficiente material. Es recomendable cambiarlas antes de que esto pase. Antes de abrir cualquier cajita, revisa que las nuevas pastillas le hagan a la bicicleta. Es súper importante no tocar el compuesto de nuestras pastillas. A estas alturas seguro tenemos más grasa en nuestros dedos de lo que nos imaginamos. Y si tocan las pastillas o el disco de freno nos vamos a meter en un forro. Para instalar las pastillas tenemos que instalar el resorte primero. Metemos las pastillas de la misma manera que las sacamos y las empujamos hasta que se alineen con los ojitos del caliper, las pastillas y en este caso también el resorte. Ponemos el pasador y lo fijamos en su sitio doblando un poco la punta más larga del clip. El freno delantero es exactamente lo mismo, así que aquí va un resumen. Revisamos los frenos y ¡Voilá! Vamos ahora con los frenos SRAM. Sacamos las ruedas. En este caso el pasador es un perno allen con hilo y un seguro en la punta. Saquen el seguro primero y luego desatornillen el pasador. Separamos los pistones con las pastillas gastadas para hacer espacio para las nuevas. Las pastillas de los Ram Guide salen hacia arriba, lo que me hace pensar que se pueden cambiar sin sacar la rueda, pero la verdad no quiero tener que separar los pistones contra el disco. Quizás hay una técnica, pero no la conozco. Simplemente no me hace sentido palanquear el disco después de ver cómo quedan las pastillas viejas con el desatornillador. Desgraciadamente me demoré un poco en darme cuenta de que mis pastillas se habían ido. Al menos no alcancé a rayar mucho el disco, así que no debería tener problemas con las nuevas pastillas. Agradecimiento gigante a Matías y Diego, que me mandaron las pastillas por correo para que dejara de llorar. Armamos el conjunto, lo ponemos tal cual como lo sacamos y ¡Voilá! Nuevamente, el freno delantero es exactamente lo mismo, pero esta vez lo vamos a ver en tiempo real y sin preocuparme de la cámara. ¡Voilá! Ponemos las ruedas de vuelta y ¡voilá! Puede ser que en un comienzo tus frenos quedan un poquito cortos, pero después de un par de andadas el tacto se debería normalizar. Si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que le pueda servir este tip, compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!